Horóscopo de Acuario para hoy, sábado, 8 de junio de 2024 Permanece alerta ante el ataque de un virus o de otros agentes que puedan causarte enfermedades, huye de espacios en los que puedas contagiarte de algo. Estás débil y puedes recaer. Los pequeños quebraderos de cabeza que te está dando la salud solo desaparecerán cuando te pongas en manos del médico. Mientras tanto, solo conseguirás empeorar. Si tienes un poco de tiempo libre, no lo emplees en el trabajo si es posible. Actualiza un poco tus aficiones o simplemente sal a pasear y aprovecha para pensar un poco en el futuro. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.